Ya estoy preparando un viaje, para irme de paseo He comprado dos pasajes, para la isla del Tepreo Ya estoy preparando un viaje, para irme de paseo He comprado dos pasajes, para la isla del Tepreo A Puerto Rico me voy He comprado dos pasajes, para la isla del Tepreo A Puerto Rico me voy Y quien lo ve, llegó en guacalao Tepreo Oye mira, ya está hablando allá con los marcianos Tepreo 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 Tepreo